Fue una mujer muy, muy bonita. Impactaba con su belleza. Fue la primera vedette del Maipo durante todo el 45. Es una mujer muy frágil, realmente frágil. Pasa de la revista al teatro serio, del teatro serio una comedia, comedia sofisticada, comedia musical. Hace tragedia, hace la felicidad domada. No eran esas mujeres que pasaban desapercibidas. Eran una mujer con carácter siempre. La cercanía con el poder no creo que la haya hecho más popular. Yo creo que ya era una actriz popular. Estar ligada con Eva, obviamente, su carrera se desarrolló mucho más. Esto tiene que ver con el mito de que ya de golpe, cuando conoce a Duarte, es obligada a que el público la acepte. No hay nada peor que le puedas hacer a un actor y a una estrella que no la nombren más, que no la llame más. Es como si la mataras en vida. Ahora soy la obrera que trabaja en la fábrica con un brillo de dicha ferviente en la mirada. Y yo soy el obrero que sin cesar trabaja por un pan más caliente que a todos nos alcanza. Mis días no se pierden entre ruido de máquinas. Puedo vivir y amar como cualquier muchacha. Y si el amor aprieto entre mis manos ásperas, sé que tengo derecho al amor y a la gracia. Fanny Navarro Fanny Navarro nace en el Hospital Álvarez, a media cuadra de su casa, en Flores. Fanny nació el 3 de marzo del 20 y fue la tercera hermana de cuatro, cuatro hermanas que tuvieron los padres. Después los papás se separan a los 10 años y su mamá reinicia su vida matrimonial con otro señor uruguayo. Su mamá era uruguaya, era hermana del actor Juan Sarcione, el malo de la película Tango, el que la lleva por el mal camino a Tita Merelo y que después muere en un duelo criollo. Y él es su primer maestro de declamación. Bueno, una vez que salen de ahí de Flores, se vienen al centro. Y esta es una característica que hay que destacar. Fanny se cría en la calle Corrientes al 1200, 1257. Estaban en un departamento hacia la calle, es decir, que abría el balcón y ¿qué veía? Veía las carteleras de los teatros, veía las figuras de esa época. Incluso tuvo una representación espectacular ahí dentro de la calle Corrientes. ¿Qué pasó? Era muy chica y se escapó de la casa. Y en un edificio de Corrientes y Paraná llegó, no se sabe cómo, encaramarse la cornisa. Se podía haber matado. Se paró el tráfico y tuvieron que venir los bomberos a rescatarla. Así que su debut en Corrientes fue en esa circunstancia. Ella estando a los 13, 14 años, cuando le cambia el cuerpo, que quiere ser bailarina como sus hermanas mayores que iban a un lugar donde les enseñaban, un lugar privado. Ella no puede porque la mamá en ese momento no tenía los medios. Entonces consigue una beca con Mecha Quintana, que era una famosa coreógrafa de aquella época. Y pasa de ser una adolescente gordita, como ella, Marisa Cini, Delia Garcés, que todas se conocían, a ser una chica muy sexy más adelante. En ese momento se inaugura el Teatro Nacional de Comedia, el que conocemos como Cervantes. Y la Quintana pasa a ser vicedirectora, el director Antonio Cunil Cabanerías. Y desde el 36, Fanny y sus hermanas son alumnas del Instituto de Teatro. Son alumnas de Cunil y de Mecha Quintana. Eso llevó a que empezaran a trabajar en las primeras obras que hizo la Comedia Nacional. El Cervantes en ese momento tenía como principales figuras a Eva Franco, Luis Abeil, Petrone, Magaña. Con lo cual ellos estaban todo el tiempo familiarizados con ellos. Iban a la camarina, aprendían cómo se maquillaban. En esa época empieza la actividad más industrial en el cine argentino. Es cuando de cuatro o cinco películas por año se pasan a 18, 22, 25. Eso hace que se necesiten muchos actores jóvenes y que muchas de las chicas sean tentadas para empezar a filmar. Y Mowgliabar la utiliza como extra en Melodías porteñas, que es su primera película, y salen dos o tres fragmentos de la película. Cuarenta pesos por mes. Y empiezo el año que viene. No está mal. Bueno, voy a cerrar. Ella se da cuenta que en el cine argentino empieza a ver como una estratificación de la gente. Las ingenuas, la fan fatal, y ella no entraba mucho en ninguna de esas categorías. Era una porteña vivaz, tal vez un poquito como Silvana Roth también, un poquito arrogante, que se llevaban un poco el mundo por delante. También recibe críticas al principio, críticas que no son muy buenas, pero la verdad que ella siempre tiene muy claro que quiere ser actriz. Y ella se define más como una actriz de teatro, que le encanta el teatro más que el cine. Pasa de la revista al teatro serio, del teatro serio una comedia, comedia sofisticada, comedia musical. Con lo cual, fundamentalmente, ella en los cuarenta es una gran actriz de teatro. Y en el cuarenta y cuatro conoce a su, que sería su único marido legal, que era Juan Bautista Chiquiti, que era un mendocino, un bodeguero mendocino, que estaba deseoso de invertir en un buen espectáculo. Fanny, asesorada por Homero Carpena, le hace ver que puede comprar los derechos de una comedia que tuvo mucho éxito en Brodola, llamada Mis amadas hijas. Chiquiti está de acuerdo, la preparan. Fanny hace de la hija más divertida de Barrymore, que se llamaba Miranda, y tiene un éxito fenomenal. Llenan todas las noches el Politeano en un teatro de mil 400 localidades. Después, cuando termina la obra en junio, él le recuerda que ella le había prometido abandonar el teatro. La quiere convencer de casarse, de casarse, y además, casarse implicaba irse a San Rafael, a Mendoza, a vivir. Y bueno, hasta que en un momento la convence y se van, y se casan y se va. Me imagino que eso era un modelo de mujer, que era lo más común en esa época, que se casen y se dejen su vida, digamos, su vida profesional, y se instale en Mendoza y viva y vea pasar su vida en los viñedos. Pero eso no era para Fanny Navarro. Se dio cuenta, se aburrió y se volvió, lo dejó. En el 45, Luis César Amadori la convence que debute como primera vedette en el Maipo y que trabaja en una película en la que protagonizan López Lagar y Zuli Moreno, que se llama Dos ángeles y un pescador. Cuando estaba trabajando en el Maipo, justamente ese año, cuando accedió a hacer vedette, algo que no se recuerda, que no se comenta mucho, fue la primera vedette del Maipo durante todo el 45. Y estrenó cinco revistas. Y en esa temporada hace muchos pasos de comedia. Y uno de esos pasos, en una revista que se estrena el 8 de junio, Amadori rápido le puso, que era el propietario del teatro, le puso, está por cambiar la mano. Fanny la imita Evita, la parodia. En ese momento, ese año ella entabla una relación con Divito, el famoso Divito de las chicas con una silueta muy marcada que estaban en la revista Rico Tipo. Es una relación que no dura mucho, pero en realidad ella le sirvió mucho de modelo. En 90, 55, 90, con lo cual es una típica chica Divito. En el 47 pasa la comedia, se consagra con La Llama Eterna y Nacida Ayer. Ganan muchos premios del año de Mejor Actriz y ahí ya se consagra como primera actriz. O sea que la gente la conoció mucho. El mundo teatral es un mundo donde vos tenés que pagar de derecho de piso. Y ella lo fue haciendo todo. Todos los escalones, primera figura cómica, figurita, la mitad joven, todos los estratos que había en el mundo del teatro en esa época. En 1948 está representando con Emma Gramática la casa sin alma. Y una noche cae al teatro Juan Duarte. Pero ¿qué ocurre? Iris Marga la acercaba siempre a Fanny hasta su casa en auto. Era una promesa que le había hecho a la madre y la cumplía todas las noches. Pero esa vez le hablan por teléfono y le dicen que van a ir a Paul y Juan Duarte a conversar con Iris Marga. Cuando Fanny conoce a Juan Duarte, Duarte era en ese momento secretario privado de la presidencia de la nación. Y a Paul era el subsecretario de Informaciones y Prensa. Fanny le dice, bueno, yo me voy. No, no, no. Le decía Grandota, no, Grandota, yo me voy, yo me voy a mi casa. Le dijo, no, yo le prometí una cosa a tu mamá, vos espérame en el auto. Vienen y la invitan a tomar un café. Y ella dice, no, yo la tengo que llevar a Fanny Navarro. Ah, bueno, que venga también. Eso se lo dice Juan Duarte. Pero qué casualidad, señorita. Al primer golpe de vista pensé, esta chica es artista. Artista no, espero serlo algún día. Pero tendrá que pasar tiempo, años quizás. ¿Por qué años? Con un buen apoyo en las condiciones que usted dice tener. ¿No será el destino que me hizo conocerla? La chica es buena. Es una lástima lanzarla tan verde. Eso no es asunto suyo. Usted hace su negocio con el pedazo y yo voy a dormir. ¿Cómo se manejaba Juan Duarte con las mujeres? Era bombones, flores, a la otra semana bombones, flores y así. Creo que no solo con Fanny, le encantaban las actrices. Bueno, Fanny era una. Ella se lo comenta a Paco Llamandreo, que era su modisto. Llamandreo le dice, tenés cuidado, Fanny, porque hasta ahora vos tenés una carrera impecable. El público te acepta. Ella ya era una actriz conocida y querida de teatro, de radioteatro y de cine. Había filmado ya 14 películas. Había hecho más de 20 horas de teatro. Logra seducirla y comienzan a tener una relación. También hablan del trío muy famoso con Elina Colomer, que mantenía una relación paralela con ellas. Elina Colomer es una actriz discreta, realmente discreta. Y él tenía una relación muy sexual con Elina. Elina aparentemente en ese triángulo que se formara era la otra. Y Fanny era la novia. Duarte iba a la casa de Fanny, conocía a la madre, al padrastro, a las hermanas, a los cuñados. Y creo que Elina Colomer lo mandoneaba más. Era capaz de mantenerlo a distancia. La que estaba enganchada era Fanny Navarro. La relación de Juan con Fanny, o Fanny con Juan, fue una relación de esos amores explosivos, porque a él lo seguían todas las mujeres. Entonces, Fanny era mujer de mucho carácter. No era fácil. Era la relación como eso. Eran dos estrellas de cine, porque salían a un boliche. En ese momento era Tibidabo. Y bueno, imaginate, era todos los ojos puestos en ellos. Claro, cuando está con Juan, el esplendor llega, ¿no? Duarte la empieza a imponer. Él era ya dueño de muchas secciones de Argentina Zonofi. Él me enseñó todo lo que sé y me dio aliento para venir aquí. Y Romero le escribió un tema que tiene que ver con la profesión. Y que tiene que ver con cómo una mujer joven puede llegar a estrellas sin venderse. Fanny hace un largo monólogo sobre el arte, la inquietud. Romero logra en ese fragmento de la película, que es el final, sintetizar muchas de las dudas y las angustias que siempre tuvo Fanny con su profesión desde que quería ser bailarina. Y a los fines prácticos, esa película que ella estaba haciendo, se la había conseguido Duarte. Y durante el peronismo, indudablemente, logró protagónicos que antes no los había tenido. Ah, señor González. Cuidado con el primer cigarrillo. Es el que atrapa o despega. Ahora lo sé, de verdad. De verdad lo sabré. Pero no quiero decirlo. No quiero que me vean llorando de casa. A Evita recién, que la conoce en el 50, se ha fundado el Ateneo Cultural Eva Perón. Y le ofrecen ser la presidenta. La actriz Fanny Navarro, en su carácter de presidenta de la entidad, declara inauguradas las actividades del Ateneo, constituido por artistas del cine, teatro y la radiofonía, para actuar como militantes en representación de un pueblo que encontró en el justicialismo su pasión nacional. Entonces, para ese cargo ya necesitaba una mujer joven, dinámica, y que no tuviera compromisos políticos previos. Entonces, Juan le recomienda a Fanny. Y por supuesto que acepta, pero como decían sus allegados, su familia misma, ella no estaba preparada. Ella está súper temerosa, le dice que ella no es política, que no sabe de política, que solo es una actriz. Y ella le dice, yo te voy a enseñar, despreocúpate. De ese corte, Fanny, de ese corte. Usted tiene que plantarse y tiene el poder para hacerlo. Me imagino una turbulencia en ese cuerpecito que era muy menudita. Y no sé si lo pudo sostener a eso. Ella podía defender personas, tenía el poder para defender personas, delante de Eva, o condenarlas. Gente que trabajó con ella en el Ateneo en esa época, como Silvana Roth sobre todo, dicen que no. Que ella era introvertida, tímida, que podía ser mandona, hacer esperar a Tita Merillo, o a Mercedes Simone, o a otra figura, antes de entrar. Pero que era incapaz de prohibirle a una persona que trabajara. Sobre todo porque ella había vivido esa situación. Con un magnífico almuerzo criollo, dorado al calor de las frases y tendido en opulentos asadores, agasajan el presidente de la república y la señora Eva Perón a los 1.500 estudiantes universitarios. Un vibrante entusiasmo preponderó en toda la jornada. La actriz Fanny Navarro recita un poema patriótico. Yo pertenezco a la generación que vio el estreno de Deshonra. Toda la mañana en la cocina. Me dio un mani. No es nada. Ya se me trae a mí. Yo te ayudo. Y esa película es una película que conmovió a mucha gente que la recuerda. Porque esa famosa escena del escape de Fanny por las cloacas de Buenos Aires era una cosa que impactaba. Es casi una metáfora de lo que va a ser su vida después. Porque aparte de su carrera, tuvo ribetes de tragedia. Ella tarda mucho. Esa película tarda mucho en hacerse porque es cuando Evita cae enferma. Y Fanny la acompaña mucho. Tefanny llegaba tarde, muy tarde. Y está mucho tiempo con Evita durante su larga agonía. Cae ahora sobre el sueño de la dulce compañera una impresionante lluvia de flores desde la subsecretaría de informaciones. Aquí deja Evita un altar donde se la venera como a la amiga, la inspiradora, la guía espiritual de todos los momentos. Muere Eva y Perón le suelta la mano a Juan Duarte. Seguramente dejaba pasar muchas cosas porque estaba Eva viva. Cuando Eva muere, es más, hay denuncias contra Juan de corrupción. Entonces ella se queda sin Eva, que era una especie de madre para ella. La deja Juan Duarte, se suicida o muere, digamos, en forma sospechosa Juan Duarte. Y a Paul se encarga de que no tenga nunca más un trabajo. La destituyen después de la muerte de Juan Duarte. Y tiene una serie de tropiezos. Incluso llegó a estar detenida en la casa. Y lo que nota es que muchos contratos que tenía comienzan a caerse. Siempre había algún impedimento. Algo pasaba. O sea, todo proyecto que con el nombre de ella va al banco industrial no es aprobado. El grito sagrado y Marta Ferrari, que son las dos películas que hace para asociados, con contratos que ella tenía firmado mucho antes. Bueno, ustedes van a perdonar al animador, pero tiene que hacerle el artículo a la casa. Yo lo único que voy a hacer aquí es cantar un tango. Ella ahí ya empieza a tener como una sensación de paranoia, como que la espían a la maldilla. A utilizar el espejo, colocarlo en la mesa cuando se sentaba. Mirando hacia la puerta para poder mirar quién entraba, si la miraban o no la miraban. Yo estaba, por ejemplo, jugando en el jardín, tenía así cuatro años. A cuatro años todavía algo te acordás. Y yo de golpe hago así y me veo entrar seis tipos. Era la Revolución Libertadora. Entraba a la casa de Fanny. Terrible porque la llevó el famoso Capitán Gandhi a hacerle un interrogatorio. La sentó y la tuvo cinco horas con una luz, pidiéndole que le diga qué negocios había hecho o había escuchado. Por supuesto, Fanny, que no estaba en esas historias, ni estaba ni había cerca de ella ninguna de esas historias. Entonces, este señor Capitán Gandhi, que fue famoso, pero famoso por sus torturas. Además de eso, le mostró la cabeza. Le mostró la cabeza de Juan. Corta. Eso la marcó para siempre, Fanny. Eso la enfermó de por vida. En el año 58, cuando está por asumir Arturo Frondizi, una de las primeras medidas de Frondizi por el pacto que tenía con Perón es sacar del freezer a todos los perseguidos políticos. Y entonces ella puede retomar su carrera y hace dos números musicales y un sketch en esa revista en la que encabezaba con Alicia Márquez en el edad roca. Lo que le espera excelencia, se llamaba. Es una de las últimas representaciones que hace ella en el teatro, que creo que está, incluso tiene que estar vestida de arlequín, de payaso. Cuando sale ella, sorpresa de todos, la ovacionan. Todo el mundo la aplaude, se para de pie para aplaudirla porque era la vuelta de ella después de tantos años. Tengo al pie de tu vieja ventana, mi bien. Ya estaba mal, Fanny. No, no podía, no podía. O sea, Hugo, porque era un hombre de bien, le dio ese trabajo porque era la persona que tenía los pantalones bien puestos, le dio el trabajo. No la llama nadie, está sola, yo sí la voy a llamar. Porque Hugo del Carril tenía esas cosas. Y va consiguiendo los papeluchos que puede, ¿no? Coca Sarli la ayuda, la hace contratar para una película. Tiene una escena en un bar que es muy linda, las dos. Y sé que Coca Sarli logra que le paguen por adelantado el dinero porque sabía de la necesidad que tenía. Sí, todo a la vez. Empleada y amante. Es terrible. Todos quieren lo mismo y te vas a suicidar por eso. Lo haría de buena gana. Y después de esto, no hay contratos. O sea, el resto de la... En el año 70, ella está prácticamente enclaustrada en su casa y ahí sí toma mucho whisky. ¿Por qué me has quedado esperando tan largo? Es ahí donde la va a ver mucho Manuel Puig, que empieza como a grabarla para hacerla a sus memorias. Después la va a visitar Cado Cotzer, que también escribe sobre ella en Panorama. Ella vivía en un departamento en la calle Castex, que había sido el famoso petit hotel lujosísimo que ella tenía, que lo habían demolido y a cambio le habían dado un departamento. Era un departamento muy bueno, pero no tenían muebles. Fumaba como loca, todo el tiempo, un cigarrillo tras otro, muy nerviosa. Su forma de peinarse, su forma de vestir, se ve que era una persona que no tenía mucho contacto con la realidad, ¿no? Que vivía de alguna manera prisionera en una época, ¿no? En los últimos años vivía a whisky y cigarrillos, digo, se alimentaba muy mal y estaba muy flaquita. La tristeza la consumió, supongo. Se fue consumiendo, sí. Creo que a Fanny Navarro, si no la mataron, la ayudaron a morir. Cuando convocábamos a gente del ambiente artístico, gente que había estado con Fanny, hubo una persona que me dijo, no, cuando le dije, vamos a hacer una biografía. ¿Biografía de Fanny Navarro? Fanny Navarro no puede tener biografía. Fanny Navarro no puede tener biografía. Gracias por ver el video.